¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir la pegatina más famosa de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Como veis, hoy os traigo 40 cápsulas de Katowice 2019 cápsula, en la cual hay jugadores muy, muy, muy famosos, pero hay una pegatina que causó sensaciones, chicos y chicas, y es esta de aquí. Una pegatina que dice, ¡Tula! Pero por Dios, ¿en qué momento se te ocurre poner ese nombre? Bueno, di que Stacy es un jugador australiano, un jugador que, desgraciadamente, ahora las cosas no le van muy bien. Participó en dos majors y hubo un major, que fue el de Starladers de Berlín, que son pegatinas horribles y, entonces, solo tiene una pegatina que vale la pena, que es esta de Katowice 2019. Pegatina que ya alcanza los mil euros. Una pegatina que se compra a mucha gente, porque, como sabéis, somos hombres, somos tontos, así que ya os podéis imaginar. Además, podemos hacer un montonazo de combinaciones con ellas. Y lo dicho, a cada cápsula... ¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, vale, entre 8 y 9 euros, por lo tanto, apertura muy cara, las cosas como son, pero que espero que tenga final feliz. Y, además, con una pegatina que se llame Tula, pues, imaginaros lo feliz que sería. Así que vamos al lío. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Espero que estéis siguiendo la Blast Pro a tope. Tenía un montonazo de ganas de que llegara, por fin, la competición a CSGO. Ya estamos de vuelta. Y, nada, como sabéis, los domingos hago... Acabo de pasar a la de Taegu. De hecho, me acabo de percatar que aquí está la de Taegu. Oye, Taegu, eres el jugador más importante. Me la pelas. Yo quiero mi pegatina de Tula. La pegatina que, como digo, hay muchísimas, muchísimas combinaciones. No sé si... ¡Uy! La de Dick morada me parece que son, chicos y chicas, 70 euros. ¡Joder! ¡Qué putada! Lo que iba a deciros... No sé si algún día queréis un vídeo con las combinaciones de pegatinas que forman nombres, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, lo que hacen es poner Big, Dick, con el logo de Big, ¿no? Y hacen... ¡Ay, Dios mío! Una cosa acaba de pasar. ¿Por qué es esto? Y hay combinaciones de armas que son la polla. Y nunca mejor dicho. Así que, decirme en comentarios. ¿Os gustaría que trajera la semana que viene combinaciones de stickers que estén guapas? Porque, joder... Además, en Counter Strike 2... Vamos a ver cómo se ven las combinaciones. Vamos a ver cómo se ven las pegatinas. En teoría, todo se debería ver bastante mejor. Por lo tanto, tenemos que ir guapos. Tenemos que ir on point cuando salga el juego. O... ¡Venga, va! ¡Vamos, Dick! Dame una alegría. He estado viendo, por cierto, un poquito de su historial. A ver cómo le iba. Y nada, ya está en un equipo... Me atrevería a decir hasta Tier 3 de Australia. Y no tiene pinta de que la cosa vaya a mejorar para el pobrecito de Dick. Por lo tanto, la única oportunidad que tenemos de conseguir su pegatina es a través de esta cápsula. No hay otra oportunidad. Así que... Mira, ya... Viso lo visto. Con un azul o con una morada me quedo contento. Porque, madre del amor hermoso, qué puñetera santísima estampada. Porque lo dicho, son entre 8 y 9 euros. Me acaba de tocar esta... Una pegatina dorada después de muchísimo tiempo de upcost. Yo digo que cuesta 10 euros. Porque no lo conozco, la verdad. 53. Oye, bueno, no es la mayor estampada de la historia. ¡Tenemos pegatina en 50! Una pegatina dorada, chicos y chicas. Lo compro, lo compro, la verdad. Hacía bastante que no me salía ninguna pegatina dorada. Y es una cápsula cara. Por lo tanto, me viene de putísima madre, chicos y chicas. Y bueno, estoy viendo que las doradas están saliendo aquí. O sea, aquí, como veis, no hay pegatinas rosas, ¿vale? Son todas moradas y doradas. Por lo tanto, no sé si aquí la probabilidad es bastante más factible. Tampoco me han tocado muchas moradas. Ahora haremos un breve recuento. Pero, oye, ¿qué tal ya ha tocado? Vamos a ver cuántas moradas me han tocado. ¿Me ha tocado solo una? Dos. Me han tocado dos. Si no me equivoco, este Dexter. Vamos a ver cómo vale la de Dexter. Un jugador que ahora le están yendo las cosas mejor. Dos euros. Tampoco es que sea muy allá. Y poquito más. Así que destacar que nos haya tocado. Así que venga, vamos a abrir las últimas. Si no me equivoco, quedan 15 cápsulas. Así que tenemos 15 oportunidades, chicos y chicas. Mira, Startups, como sabéis, es jugador de Optic. Venga, va. Y vosotros, por cierto, decidme en los comentarios si tenéis alguna combinación de pegatinas que sea guapa, ¿vale? Para ponerla en el vídeo. Y si me juntáis una foto, ya sea en Twitter o Discord o donde queráis, sería una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Porque así veo si hay alguna que me haya saltado. Porque lo he dicho, es tan repleta. A la gente se le va muchísimo la hoja con el tema de las combinaciones. Pero es que gastarte mil euros, en este caso, si quieres la dorada, claro. Para hacer el bobo en las partidas. Yo me lo estoy pensando. Lástima que mi AK ya tiene todos los slots. Como si ahí tienen la de W Power y las tres pegatinas, las... ¿Cómo se llama? Las de la corona dorada. Pero me encantaría, tío. En la M4, por ejemplo, en la Welcome to the Jungle, poner algo del palo. Venga, va, 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 va. Bueno, una moradita de Liam. Si no me equivoco, ese era jugador de Reinhound. Y ahora es jugador de... ¿O era? ¿Cómo se llamaba, tío, ese equipo? ¡Fuck! El equipo australiano este que conoce todo el mundo. Renegades, si no me equivoco. Renegades era... Esta pegatina dorada por... ¡Ay, Zaygu, tío! O sea, la Zaygu. Voy a ver cuánto cuesta. Por simple curiosidad. Porque me está saliendo tanto. A ver. Zaygu dorada de Katowice 2019. Pues son 600 pavos. O sea, me acaba de pasar dos veces en la puta cara. O tres, diría. 600 pavos, tío. 600 pavos. Oye. Dick. Sabien que me toques, pero si no, en Zaygu espabile un poquito. Pero me da que no va a haber suerte. Qué bueno hubiera sido que me hubiera tocado Zaygu. La madre que me parió, tío. ¡Ah! Qué lástima. Bueno, lo he intentado, chicos. No nos ha tocado ni la pegatina de Dick. Pero al menos nos ha tocado esa. Qué sé yo. Espero, corazón, como siempre, que os haya gustado. Que os haya resultado interesante este vídeo. Y si ha sido así, rebet el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.